La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos escuchan en este encuentro de poesía enmarcado dentro de la Feria Universitaria del Libro en su 33ª edición de manera virtual? Hoy estamos abordando uno de los temas centrales del encuentro que es la hibridación entre los géneros literarios ante la poesía y tenemos con nosotros a un invitado que nos va a compartir una charla muy interesante en torno a los cruces que hay entre la poesía y el ensayo. Él es Alejandro Tarrap. Alejandro Tarrap nació en la Ciudad de México, es poeta y además es ensayista. Actualmente cursa el doctorado en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió la maestría en literatura iberoamericana. Es licenciado de Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Realizó estudios complementarios en semiótica y teoría literaria. Él es autor, entre otros, de los siguientes libros. Vitane, de 2006, Degenerativa, que le valió el Premio Nacional de Literatura de Gilberto Owen en 2009. Mare Magnum en 2016, Ensayos mal logrados, Resabios sobre la muerte voluntaria en 2016. Un Librazo, que es La caída del búfalo sin nombre. Ensayos sobre el suicidio de 2017. Y recientemente, en 2019, publica Mare Magnum. Sus textos están incluidos en varias antologías, entre las que destacan Siete rutas hacia un bosque alemán. Lo leería también en su traducción alemán. Desafortunadamente, no sé alemán. En 2016. México 20, La Nouvelle Poissie Mexiquaine. Publicada en París en 2016. Otra antología de Serbia, que tampoco puedo pronunciar correctamente, pero digamos, es la Umenigla Satva, tal vez, en 2014. Antología General de la Poesía Mexicana. Poesía del México actual de la segunda mitad del siglo XX a nuestros días, en 2014. Porque el país no alcanza, en 2011. Y el Manantial Latente, que es una de las antologías que, desde la perspectiva crítica, hemos comentado muchísimo en este encuentro. Tanto en este como en el pasado, que se publicó en 2003. En coautoría con Jacobo Ucefamí, publicó la antología Mi Mejilla es el cielo estrellado, en 2004, del poeta chileno Raúl Zurita. De julio a agosto de 2014 expuso la pieza Paleografía con Fuego, en la galería House of Gaga. Una instalación relacionada con su libro La Caída del Búfalo sin Nombre. Y bueno, fue becario del programa Jóvenes Creadores y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, portugués, checo y serbio. Entonces, como ven, estamos ante la presencia de un poeta, un académico, un crítico literario de renombre internacional. Y nos congratula muchísimo recibirlo, maestro Alejandro. Bienvenido a este encuentro de poesía. Muchas gracias Aristides Luis, gracias por la invitación. Pues es un honor estar acá con ustedes, conversando de manera a distancia, virtual, sobre las relaciones del ensayo y la poesía. Estos dos géneros que hemos escuchado o que escuchamos constantemente y que de pronto resulta por una parte difícil definirlos, digamos como tener una idea clara de qué se trata cada uno por separado. Y me parece que otro grado de dificultad es imaginar las múltiples relaciones que hay entre los géneros, entre ensayo y poesía, cómo, digamos, establecen vasos comunicantes, vínculos, etc. Entonces, voy a tratar de ilustrar y explicar esto, estas posibilidades, al menos algunas de estas posibilidades, para que pueda quedar un poco más claro y para tener como un punto de partida también para la conversación. Primero, me gustaría referirme, digamos, dar un paso antes de los géneros literarios y hablar de la obra, la obra como algo mucho más panorámico. Y siempre me gusta hablar de la obra en términos de un filósofo lituano que se llamaba Emanuel Levinas. Y la obra, él la define como un ser, fíjense qué interesante, como un ser para más allá de mi muerte en un tiempo sin mí. Entonces, bueno, me gustaría desglosar un poquito esto antes de empezar con la cuestión de los géneros literarios, del ensayo y la poesía y sus relaciones. ¿A qué se refiere como Levinas o cómo podemos interpretar desde el campo, digamos, del arte y la literatura, la obra como un ser? La obra como un ser se refiere a algo esencial, complejo, que implica, por ejemplo, entre otras cosas, polifonía. Es decir, si pensamos como en nosotros mismos, como un ser, nos damos cuenta que tenemos contradicciones y que tenemos como puntos de vista que a veces van en un sentido y de pronto van en otro, cambios, no es una constante, sino hay un desarrollo, hay diferentes implicaciones. Entonces, la obra sería este ser y dice Levinas, para más allá de mi muerte en un tiempo sin mí. Es decir, la obra se convierte en un ser autónomo, más allá del autor. Y esto me parece muy importante, ¿no? Uno escribe una carta, por ejemplo, cualquier escrito separado de la obra y la obra se convierte en algo autónomo. Entonces, bueno, desde ese punto de partida podemos pensar también en los géneros literarios no como algo fijo. A través del tiempo y de las distintas culturas tenemos una concepción distinta de lo que es la poesía, en el momento en que nació el ensayo en el siglo XVI con Montaigne, pues empieza a desarrollarse un género que después cobra muchísimos matices. Entonces, lo que quiero decirles es que no hay una idea fija tampoco del género. Los géneros van... Pero esos cajones de pronto se abren, entran otros objetos en juego y se vuelve algo mucho más complejo. Entonces, cuando hablamos de ensayo, me gustaría empezar por el ensayo, hablamos de un género que ubicamos desde el siglo XVI con Montaigne, con ciertas características como son, por ejemplo, la brevedad, pero sobre todo, digamos, como la operación del juicio, la indagación en uno mismo, por ejemplo. Montaigne decía, yo soy la materia de mi propio ensayo. También decía que podía sondear el vado desde lejos de las cosas. Es decir, podía, desde la orilla del asunto, podría analizar o hablar sobre cualquier tema. Y esto se contradice un poco con nuestra idea del ensayo académico. El ensayo académico que, digamos, lanza una hipótesis y de pronto esto se tiene que corroborar, que fundar, los argumentos tienen que tener una base y una razón. Entonces, tenemos como esta dicotomía o este, digamos, como espacio donde, por una parte, estaría nuestra idea del ensayo académico donde tenemos que demostrar hasta las últimas consecuencias algo y el ensayo literario que nos dice Montaigne puede irse por la orilla de las cosas. No necesariamente uno tiene que ser experto para hablar sobre los temas. Se puede hablar sobre cualquier tema. Entonces, ahí abre las posibilidades como de un género cuya característica principal me parece que es su libertad y, digamos, como el ánimo de indagación. Eso por una parte. Ahora vamos a profundizar un poco más. Solo me gustaría hacer un paréntesis. Esta aparente dicotomía entre el ensayo académico, institucional y como de la escuela cerrada y el ensayo literario como algo abierto es también una caricaturización del asunto. Hay ensayo académico que resulta muy interesante y libre y propositivo. Igualmente hay ensayos literarios que resultan acartonados. Entonces, bueno, partiendo de ahí podemos ir profundizando un poquito en las ideas del ensayo. Me voy a referir a las más comunes, a las que tenemos en el imaginario. Por ejemplo, Alfonso Reyes decía que el ensayo era el centauro de los géneros. Resulta como demasiado abstracto. ¿Qué es el centauro de los géneros? Pensemos en un centauro que está entre la tierra y el cielo como en estas dos atracciones. Mitad humano que quiere trascender, mitad animal primario que quiere como... Creo que Alfonso Reyes no se refería necesariamente a el domador, por ejemplo, como el jinete que apacigua y doma al animal raudo, sino justamente a estas piezas tirantes que están entre dos esferas. Entonces, el ensayo tiene esta fuerza, por ejemplo, de indagación interna hacia sí mismo. Como Montaigne que nos decía, yo soy la materia de mi propio ensayo, hay un vuelco hacia el interior para indagar, por ejemplo, cómo sentimos la enfermedad, cómo la vivimos. Y poder ver la enfermedad como un centro y empezar a dar vueltas alrededor de ese asunto e ir indagando de qué se trata eso. Y también hay una fuerza exterior, digamos, como más celeste, donde también hay una indagación hacia afuera. Me gustaría ilustrar esto y creo que aquí entrar un poquito más en materia con un pequeño fragmento de Virginia Woolf sobre la enfermedad, justamente. Entonces, les voy a leer. Es un párrafo un poquito extenso, pero nada que nos lleve demasiado tiempo para poder ir viendo las características de cuál es la propuesta, por ejemplo, de una autora del modernismo inglés sobre el ensayo. Virginia Woolf la conocemos sobre todo como novelista, pero bueno, fue una gran ensayista. Les voy a leer un fragmentito y ahora lo discutimos. Está hablando Virginia Woolf sobre la enfermedad. Considerando lo común que es la enfermedad, el tremendo cambio espiritual que provoca, los asombrosos territorios desconocidos que se descubren cuando las luces de la salud disminuyen, los páramos y desiertos del alma que desvela un leve acceso de gripe, los precipicios y las praderas salpicadas de flores brillantes que revela un ligero aumento de la temperatura, los antiguos y obstinados robles que desarraiga en nosotros la enfermedad. como nos hundimos en la cima y artistas cuando nos han extraído una muela y afloramos a la superficie en el sillón del dentista y confundimos su enjuáguese la boca, enjuáguese la boca con el saludo de Dios inclinado a la puerta del cielo para darnos la bienvenida. Cuando pensamos en esto, como nos vemos obligados a ser con frecuencia, resulta en verdad extraño que la enfermedad no haya ocupado su lugar con el amor, la batalla y los celos entre los principales temas literarios. Cabría esperar que se hubiera dedicado novelas a la gripe, poemas épicos a la fiebre tifoidea, odas a la neumonía, elegías al dolor de muelas. Pero no, con escasas excepciones, The Quincy intentó algo parecido en El comedor de opio. Debe haber uno o dos libros sobre la enfermedad dispersos en las páginas de Proust. La literatura procura sostener por todos los medios que se ocupa de la mente que el cuerpo es una lámina de vidrio plano por el que el alma ve directa y claramente y salvo por una o dos pasiones como deseo y codicia es nulo, insignificante e inexistente. Entonces, bueno, este es el fragmento de Virginia Woolf con el que empieza un ensayo más o menos extenso sobre la enfermedad. ¿Y qué notamos aquí? De lo que hemos hablado del ensayo hasta ahora. Efectamos que hay una propuesta, al menos de inicio de Virginia Woolf, que es decir, la enfermedad es algo que afecta tremendamente la vida, el cuerpo, las sensaciones y sin embargo la literatura, el arte, la ha dedicado poco tiempo. Entonces, digamos, hay ahí una propuesta sobre la que Virginia Woolf va a ir como, digamos, como desanudando, tratando de demostrar, indagando, ¿no? Me parece que la indagación y la búsqueda sobre esta temática es muy importante. Pero hay algo que me parece quizá más sustancial que esto, que es la indagación de la propia enfermedad en la sensación de la autora, esa indagación me parece muy potente lo que va haciendo. Por ejemplo, esta imagen que nos da al principio, los precipicios y las praderas salpicadas de flores brillantes que revela un ligero aumento de la temperatura, los antiguos y obstinados robles que desarraiga en nosotros la enfermedad. Entonces, ¿cómo va mezclando o va construyendo metafóricamente una sensación para la enfermedad? Porque si bien, si ella dice, no se ha hablado sobre la enfermedad, entonces no se ha construido de manera suficiente un lenguaje para hablar de ella. Entonces, la tarea primordial de este ensayo de Virginia Woolf es construir un lenguaje propio, un lenguaje suscitativo, un lenguaje que digamos más allá de lo común donde se pueda hablar de la enfermedad, con el que se pueda hablar de la enfermedad. Entonces, creo que ahí está como la tarea del ensayo, por ejemplo, que está haciendo esta autora y me parece que es sustancial. ¿Qué es lo, digamos, ¿qué es lo que está operando detrás? Lo que está operando detrás es subvertir el lenguaje. Si tenemos, si hablamos como un lenguaje institucionalizado de la enfermedad, es decir, como campos semánticos de palabras, un grupo de palabras alrededor de la palabra enfermedad donde podemos hablar de fiebre, dolor, medicinas, farmacéuticas, etcétera. Eso, digamos, es como el habla común. ¿Cómo la literatura, en este caso este ensayo, va a trabajar con ese campo semántico, con ese grupo de palabras para hacer algo mucho más expansivo, para hacerlo estallar? Eso es y es necesario porque de esa manera el lenguaje se mantiene vivo, el lenguaje sobrevive gracias a estas exploraciones. Entonces, me parece que es una labor sustancial. Ahora, Virginia Woolf se está apoyando en lo poético también para poder hacer estas indagaciones. Es decir, las construcciones metafóricas, los símiles que va usando en el curso del ensayo, pertenecen al campo de lo poético. Los precipicios y las paredes salpicadas de flores brillantes que revelan un ligero aumento de la temperatura o los antiguos y obstinados robles que desarraigan nosotros la enfermedad. Es decir, cómo la enfermedad puede desarraigar un árbol como el roble, no cualquier árbol, una cosa gigante. Entonces, bueno, ahí me parece que está el trabajo de lo poético combinándose con la tarea del ensayo. Y esto... Voy a ahondar un poquito más en las definiciones y a ver si podemos ir de... Nos habla de dónde viene la palabra ensayo. Y me parece que lo hacen de una manera súper interesante en un ensayo sobre el ensayo que justamente se titula ¿Es posible definir este género? ¿Es posible definir el ensayo? Inicia con unas... Digamos, como búsqueda etimológica de la palabra. Y él dice la palabra ensayo viene del latín exagium que es la balanza. Pero también, digamos, esto en acción sería exagiar, es decir, como pesar en una balanza los materiales. Y claro, el ensayo pone sobre la balanza diversos asuntos. Por ejemplo, en el ensayo de Virginia Woolf está puesto sobre la balanza la enfermedad, pero también como la literatura ha hablado de la enfermedad y como no se ha hablado suficiente sobre la enfermedad y habría que expandir y habría que hacer estallar digamos como las palabras alrededor de este asunto. Entonces, lo pone sobre la balanza para pesarlo y para indagar su propia materia. Entonces, bueno, de ahí nos dice Starovinsky viene la palabra ensayo, pero lo convierte en algo mucho más interesante porque nos dice esta etimología está muy cerca de la palabra examen, estamos como en examinar algo y examen, una de las acepciones de examen es enjambre, el enjambre de abejas. Entonces, Starovinsky nos dice el ensayo por una parte es poner sobre la balanza y por otra parte es un enjambre de abejas, es una explosión de palabras donde uno puede como digamos ir sopesando sensaciones y digamos atendiendo el zumbido de estos grupos de insectos. Entonces, me parece muy interesante cómo va haciendo como esta indagación. Si quieren busquen el ensayo que esté en la red me parece una búsqueda muy interesante alrededor del ensayo se llama Es posible definir el ensayo y el autor es Jan Starovinsky. Y bueno, quisiera hablar de una última definición hay muchísimas y digamos no hay una que me parezca que abarque todo sino que van dando ciertas sensaciones del género. Listo. Sí. Quiero continuar con un par de definiciones más para ver si se puede clarificar la cuestión como del ensayo. está un ensayo sobre el ensayo de Jan Starovinsky que se llama justamente Es posible definir el género? Es posible definir el ensayo? Y Starovinsky digamos la indagación que hace sobre esto comienza con la etimología de la palabra ensayo. Entonces él nos dice que al hablar de ensayo estamos hablando de exagium que en latín es balanza este instrumento donde se pesan las cosas y donde se puede digamos como indagar la materia de las cosas ponerlo en la balanza como podemos poner en la balanza justamente la materia del ensayo de Virginia Wolf está por una parte de la enfermedad las indagaciones que ha hecho la literatura digamos como ha tomado de manera no tan fecunda la materia de la enfermedad y como Virginia Wolf también reclama esto y nos dice es necesario generar campos semánticos es necesario hablar sobre la enfermedad para que se pueda ir definiendo de una manera mucho más precisa mucho más expansiva también ¿no? Entonces bueno Starobinsky se refiere a esta balanza que en acción sería exagiar ¿no? Exagiar sería pesar poner sobre la balanza todos estos términos y sopesarlos pero lo convierte en algo mucho más interesante cuando relaciona una palabra contigua una raíz contigua a exagium que es examen examinar las cosas y examen tiene una acepción nos dice Starobinsky que se refiere al enjambre al enjambre de abejas ¿no? Entonces por una parte está la balanza poner sobre las cosas y pesarlas y medirlas y por otra parte está este enjambre de abejas que es como una explosión de términos de palabras de conceptos entonces hay una indagación que también estalla al mismo tiempo como una doble acción me parece muy interesante este planteamiento de Starobinsky que nos va dando más luces sobre qué significa ensayar y justo la palabra digo la frase con la que abre su ensayo es posible definirlo nos da cuenta de la complejidad de atrapar un género en una definición de con un enunciado describir algo tan complejo que ha seguido diversos caminos porque hablamos claro de los ensayos de Montaigne pero también podemos hablar de los antecedentes de Montaigne podemos hablar de Seneca y podemos hablar de Plutarco y de Virgilio y de todos estos moralistas que con su obra van haciendo camino hacia el ensayo y después de Montaigne bueno podemos hablar de coetáneos como Francis Bacon el ensayista el pintor y podemos hablar de diversos caminos que ha seguido el ensayo que se separan del planteamiento de Montaigne en muchos sentidos y como el ensayo se ha mezclado con otros géneros y entonces podemos hablar de ensayo filosófico de ensayo histórico y también podemos ver incorporaciones del ensayo en la poesía que sería el camino contrario que yo les mostré de Virginia Woolf Virginia Woolf desde el ensayo hace incorporaciones poéticas y de pronto hay autores pienso en St. John Peirce y Pájaros como retoman o toman partes ensayísticas para llevarlas a la poesía y de pronto hacer esta unión de géneros desde otro lugar pienso también en por ejemplo en Inger Christensen con un libro que se llama Eso que digamos su peso máximo está en lo poético pero hay indagaciones ahí también búsquedas ensayísticas búsquedas también narrativas entonces los géneros de por sí si los quisiéramos mantener aislados son algo complejo de definir a la hora de mezclarlos pues se puede crear una confusión pero la confusión es buena es lo que quiero decir hacer estallar los géneros es el propósito no quedarnos digamos con el cajón íntegro y yo voy a escribir poesía y yo solo leo poesía y no leo ensayo y no leo novela y no leo dramaturgia no creo que la cuestión es digamos como sumergirse en los géneros en el que sea y también aprender como a mezclarlos o a identificar esas mezclas y a disfrutarlas porque creo que justo de eso de esa libertad está hecha la literatura entonces digamos claro cuando hablamos de la poesía como un género separado y aquí no me voy a detener tanto pero me parece que es algo que podemos tener más claro en el imaginario al hablar de poesía si uno le pregunta en la calle a alguien para ti qué es la poesía cuál sería cuál sería tu definición seguramente en el imaginario y estoy haciendo una generalización pero es muy probable que hablen de métrica que hablen de ritmo que hablen de rima que hablen de verso y de estrofa pero la poesía no solamente es eso la poesía tiene muchísimas vertientes lo que podemos llamar poesía pienso en los mele griegos donde había una puesta en escena de la palabra combinada con danza y con música que se puede tener como semejanza en los actos performáticos que hoy vemos que incluyen poesía o que son poesía hablo como del spoken poetry o del talk poetry etcétera hay una serie de movimientos de la poesía que se mezclan con el sonido o con lo visual también videopoemas o poemas visuales etcétera entonces digamos lo que quiero decir es que también hay una complejidad en el genio cuando hablamos de las relaciones de ensayo y poesía hablamos de las relaciones de dos complejidades que si tienen características que si podemos ir definiendo cuáles son sus movimientos principales pero que en el momento de unirse de pronto resulta que estamos en un campo movedizo o ambivo y mi invitación sería a experimentar ese campo movedizo a no querer definir siempre todo y mantenerlo bajo control sino conocer ese control conocer ese cajón o esos distintos cajones para después poderlos romper eso me parece que es la materia literaria y artística esa subversión es necesaria porque eso nos va a llevar a ampliar y a mantener vivo el lenguaje y a mantener vivo el arte y finalmente bueno lo hemos visto ahora en el confinamiento eso es justamente esos movimientos sí nos pueden llenar de vida sí nos pueden inyectar cosas que no sé hay mucha gente que de pronto dice es que el arte a mí me resulta como inútil es algo inútil es como un divertimento entonces bueno por ahí sería como punto de partida Luis como para poder conversarlo bueno algo que me parece muy interesante de lo que de lo que nos has expuesto Ale es que muchas veces por ejemplo los que estamos inmersos en la vocación profesional de las humanidades por ejemplo pienso en mi experiencia propia la filosofía no sabemos hasta qué punto estamos leyendo por ejemplo poesía en los libros de ensayo filosófico y pienso justo retomando lo que decías a partir de Montaigne Montaigne es digamos también la base de uno de los filósofos más importantes de la tradición que es Descartes y recuerdo por ejemplo este libro de las meditaciones metafísicas que está justamente lleno de pasajes ultra metafóricos y que pretenden justo una exploración eso meditativa hacia el interior muy muy propia y muy ligada al ensayo y sin embargo lo abordamos comúnmente como algo estrictamente profesional académico al que hay que sacarle la deducción de sus hipótesis analizar sus propias conclusiones y tratar de sacarle el jugo objetivo que más se pueda pero justo lo interesante es aprender a leer la potencia lírico dentro del ensayo y bueno retomando ya igual esta última parte que nos comentaba sobre la explosión digamos del lenguaje dentro del ensayo a través por ejemplo de de las potencias también de otro género literario que es la poesía quisiera preguntarte en nuestra tradición por ejemplo en México cómo cómo se ha desarrollado digamos cuál es cuál es la línea que se ha llevado a cabo en la literatura mexicana en este mismo sentido no sé si nos pudieras platicar un poquito para igual ubicarnos claro claro sí voy a responder la pregunta pero antes quisiera como dar un paso atrás relacionar digamos responder varias observaciones que has hecho me parece que hay una suerte de ansiedad de la definición uno quiere digamos atrapar las cosas y decir bueno esto eso no es poesía cuando nos enfrentamos con un libro como el de Christensen estamos hablando de poesía solamente o por qué hay ahí líneas que de pronto se desvían de mi idea de poesía o por qué está escrito en prosa por qué tiene un prólogo por ejemplo hay un libro perdón hay un libro de Nietzsche justamente que se llama cinco prólogos a libros no escritos claro me parece un recurso genial que es literario y que digamos después se reflejan en Macedonio la novela de la eterna con estos prólogos algo que no llega o la novela luminosa del hebrero que es el diario de la imposibilidad de escribir una novela que al final sí llega pero digamos todo todo este periplo tiene quizá mayor peso como la imposibilidad de decir y sí genera como una ansiedad como de no saber dónde uno está parado como lector porque estamos acostumbrados a que las cosas se definan y que se nos den como ya casi digeridas este libro es un libro de ensayos entonces este libro de ensayos trata sobre esta materia o diversas materias y uno entonces de manera cómoda puede ir siguiendo esto eso no está mal pero de pronto cuando se descoloca esto y de pronto tenemos el libro de desasosiego de Pessoa claro entonces el librero ya no sabe dónde ponerlo no sabe si va en la sección como de autobiografía de ensayo de novela de dónde se pone ese libro el libro de los pasajes de Walter Benjamin hay una serie de libros que descolocan esto y que generan una suerte como de ansiedad y creo que es natural la ansiedad pero hay que dejarla ir también hay que digamos liberarnos al texto al goce del texto y decir bueno más allá de la intención y también teniendo en cuenta que los géneros cambian y que quizá el autor ni siquiera estaba pensando en escribir un ensayo si pensamos como en las cartas de Seneca alusilio pues no estaba pensando en el ensayo estaba pensando en otro digamos en otras características en un género que tiene como otras características distintas pero hay cosas ensayísticas que hoy llamamos ensayísticas pero yo quiero sí sí perdón quiero añadir también que uno de esos libros que nos descolocan muchísimo y que a mí me ha costado también ubicarlo en mi propio librero es la caída del búfalo sin nombre es un libro que tiene una gran gran profundidad poética pero si no sé si se lo doy a alguien de mis de mis colegas en filosofía y le digo defíneme esto pues lo primero que va a decir esto es un ensayo está en prosa lo abres ves los párrafos inmediatamente dices es prosa sí digamos a mí digamos me gusta las reacciones que se han generado alrededor de esto por una parte tengo amigos que han leído el libro y me dicen bueno esto esto es poesía esto es un poema escrito que quizá tiene como desarrollos ensayísticos o narrativos también porque los tiene pero digamos como que su base es poética de pronto alguna vez en una librería me lo encontré en el área de filosofía justamente genial ¿no? me gusta eso me gusta que que genere esto porque para mí es lo menos importante eso claro que es importante como punto de partida porque uno sin esos asideros quizá está como a la deriva no está mal estar a la deriva pero está bien tener como los asideros los puntos de anclaje para después soltarlos y pues creo que como punto de partida está bien pero después hay que despreocuparse de eso porque justamente la amplificación digamos como el trabajo con el lenguaje pues me parece que sobrepasa esta idea entonces pues sí creo que es importante hacer este doble trabajo o triple trabajo como desacirse de estos anclajes y bueno tratando de llevar esto a digamos a la pregunta de panorama en México a mí me parece digamos difícil de pronto ya hablar como de territorio aunque aunque también es otra es otro cajón pero claro es un cajón que cada vez está como más minado porque lo hemos roto de varias maneras entonces bueno claro están los autores nacidos en México y están los autores que migraron y que escriben desde acá y hay una serie como de movimientos también como de autores mexicanos que escriben desde otra tradición entonces esto se mezcla y me parece como muy interesante y no estoy tratando de evadir la pregunta porque sí hay un reconocimiento digamos como de los coetáneos que están escribiendo ensayo poesía híbridos como Frankensteins interesantes estos golems que resultan muy interesantes y puedo mencionar autores que me parecen como increíbles en el género ensayístico que también fluctúan entre géneros por ejemplo Valeria Luiselli me parece que es una autora que ha sido como muy mencionada últimamente pero que el trabajo ensayístico me parece increíble tiene un ensayo sobre las azoteas y la formación de la vanguardia en México que a mí me parece increíble y que también se puede cuestionar si es un ensayo o no y eso está bien o está papeles falsos todas estas incursiones en la ciudad está Verónica Gerber Luisa Mara Viviana Benchuchan que además han hecho un trabajo no solamente como propio como el trabajo como ensayistas sino como casi detectives del ensayo y como van y rescatan el ensayo que estaba perdido y ven que se traduzca y que se traduzca bien y lo publican también esta editorial tumbona ediciones que a mí me parece como que es una una de las cumbres quizá la máxima de la edición del ensayo en México y ahí está por ejemplo este justo que lo tengo aquí de tumbona este libro de Luis Ignacio Liguera que es otro tipo de ensayo muy distinto este libro se llama de cómo no fui el hombre de la década y otras decepciones y es un ensayo mucho más desenfadado el de Liguera justo rehúye totalmente de lo académico y que además incorpora el tema de la ironía y del humor negro que eso hace mucha falta también como que en México nos presumimos ser como un no sé como diversas culturas es que es difícil hablar de de México así como una generalización pero que nos burlamos de la muerte que siempre estamos como ironizando y la inventiva un buen humor como que en Luis Felipe Favre también por ejemplo desde el ensayo desde la poesía en este camino también como de lo irónico y del sarcasmo y bueno hay en Teddy López Mills en Miriam Moscona etcétera hay una gran cantidad de autores construyendo como el diálogo desde múltiples géneros me parece no solamente el ensayo sino el ensayo combinado con otros géneros o sea lo que podemos decir es que en definitiva perdón es que me estoy ahogando este es un género o más bien es una práctica que está viva pues o sea ahora que decías que hablabas de Vivian Avensuchan este recuerdo justo una de las prácticas entre la literatura que llamaron más la atención en su momento que fue la desapropiación del autor y antes mencionabas que es esta parte de hacer literatura en colectividad que el autor sea una cosa que se disuelve y es un autor en colectivo etcétera y estas otras prácticas de las que ya hablabas de la poesía que recurre a otros medios medios tecnológicos medios este visuales audiovisuales y bueno creo que es una práctica que cada que aunque para muchas personas sigue siendo extraña en realidad es es una actividad muy muy viva muy patente en la actualidad y bueno quiero nada más este pues invitar a la gente que nos escucha a que justo repince los objetos literarios que llegan a sus manos e intenta expandir también en su lectura las posibilidades de pues de pensar que en un libro de ensayo puede tener también poesía y que me preocupa sobre todo por ejemplo porque habemos personas todavía que la poesía nos parece muy muy oscura muy difícil y hay mucha gente que todavía piensa que que leer poesía es algo que todavía está muy lejano porque requiere una preparación previa etcétera pero quizás es que ya habían leído poesía y la habían disfrutado y la habían tenido en sus manos en libros como por ejemplo ensayos como el de Descartes ¿no? u otros libros que podrían parecer incluso mucho más profesionales o incluso libros de narrativa que les gustan ¿no? y sin saberlo se han leído poesía ¿no? entonces creo que es una es una es una práctica bien interesante esta la de la de retomar los elementos más esenciales del ensayo sobre todo por ejemplo esta que es la búsqueda interna ¿no? la reflexión interna puesta sobre el texto con todos los recursos a la mano la metáfora la lírica el ritmo para justo hacer estallar el lenguaje y buscar nombrar de nuevo las cosas o buscar otras formas de nombrarlas como en el ejemplo que nos ponías de Virginia Woolf ¿no? y es bien interesante justo ese ejemplo porque pensaba en algo que ya decías que es que ahora mismo ¿no? con la pandemia ¿no? que marcará por siempre el año 2020 pues estamos imbuidos en este lenguaje del contagio y la enfermedad ¿no? el encierro el confinamiento y bueno hay exploraciones digamos del lenguaje desde la poesía y desde el ensayo actuales incluso que abordan justo el tema de la pandemia pero también pasados como el que ya decías de Virginia Woolf que justo nos dan otra forma de experiencia del mundo y del tiempo ¿no? que es justo lo que ya mencionabas un poco cuando decías que hay que buscar hacer estallar el lenguaje ¿no? y me parece muy interesante también para las personas que nos escuchan que si son ávidos lectores que estoy seguro que lo son pues que busquen justo esta tradición de la que nos platicas ¿no? en español en México en Latinoamérica de estos estos cruces con el ensayo y bueno yo quiero recomendar insisto la caída del búfalo sin nombre como un gran un libro tremendamente representativo de esto que nos platicas ¿no? quiero decir que yo por ejemplo o sea hablando de moto propio al tener formación desde la filosofía pues se te va de largo pues la lectura ¿no? lees completamente pensando en estas en estos cajones que nos describías en estas categorías pensando en que te estás haciendo de digamos de un acervo cultural de ensayo objetivo ¿no? ¿por qué? porque esperas titularte con una tesis que tenga su conclusión que tenga su ¿no? su desarrollo y todo cuando leí La caída de Búfalo sin nombre me di cuenta que había perdido gran parte de lo que ya había leído ¿no? que me había perdido algo en lo que ya había leído ¿no? y eso me obligó a volver a retomar varias de las lecturas que yo ya había en su momento disfrutado y pues obviamente los los disfruté mucho más ¿no? entonces creo que sí es una buena oportunidad de lectura pues el 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 virar hacia la consideración de esta de este cruce entre el ensayo y la poesía pero además digamos eso es porque nos atañe ¿no? en el encuentro de poesía pero también pues en los cruces con la narrativa y con otros géneros literarios ¿no? sin encasillarnos este ya desde el principio en en géneros por separado ¿no? entonces yo nada más quiero recomendar tu libro Ale es un libro brillante es un libro genial que a mí me parece un parteaguas para muchas cosas este ya expliqué en mi caso por qué por ejemplo pero estoy seguro que profesionales de otras carreras personas que tienen habilidades por la lectura por ejemplo desde la historia la antropología la ciencia pueden encontrar en estas exploraciones nuevas ¿no? nuevos puntos de partida y nuevas posibilidades de lenguaje ¿no? no sé si quieres comentarnos algo más Alejandro ya nada más para ir cerrando nuestra conversación sí bueno primero te agradezco la recomendación de mi libro y me quiero referir a algo de lo que estabas hablando un momento antes que es del confinamiento que estamos viviendo todos de diversas maneras porque no hay una forma digamos algunos desde el encierro y otros necesariamente no tienen que salir digamos no hay un confinamiento uno va construyendo de acuerdo con sus criterios su propio confinamiento o su propia salida al mundo pero lo cierto es que esto digamos ya se transformó no es algo que vaya a pasar o sea es algo que nos está sucediendo y me quiero referir justamente haciendo digamos como un movimiento paralelo a lo que leímos de Virginia Woolf me parece absolutamente necesario construir construir lenguaje profundizar y reflexionar y sentir la sensación me parece que es algo pues como esencial en esto que estamos viviendo construir nuestra propia experiencia y nuestro propio lenguaje alrededor del confinamiento yo sí creo ha habido como una una serie de digamos como de propuestas desde el diario por ejemplo muchísima gente está escribiendo diarios muchísima gente está escribiendo sobre el confinamiento y de pronto he visto también respuestas como de no hay que respetar eso hay que verlo desde lejos hay gente que está muriendo no se puede hacer como digamos como un movimiento como estético alrededor de esto pero a mí me parece que es necesario generar nuestro propio lenguaje así como como Virginia Woolf nos dice hay que hablar sobre la enfermedad para poder expandir eso y podernoslo explicar me parece que es sustancial que reflexionemos y formemos esto y claro respeto muchísimo el silencio el silencio es parte de esa construcción es parte del lenguaje también es parte del lenguaje y respeto muchísimo la gente que da un paso atrás y dice yo ahora no puedo construir como una no se trata de construir novelas alrededor del COVID ni poemas alrededor del COVID pero si es necesario la construcción del lenguaje indagar en el cuerpo indagar como en la experiencia con el otro con el entorno me parece que es necesario porque es parte de la vida porque además es a través del lenguaje el que habitamos habitamos digamos la existencia entonces muchas veces nos vemos ahora sí que confinados a la imposibilidad de habitar una existencia que no comprendemos porque no hay forma de nombrarla entonces ahí entra pues la importancia de la construcción del lenguaje que nos platicas y no solamente desde la escritura o desde el arte como propuesta creativa o de construcción sino también como lectura del mundo es decir como leer un ensayo como el de Virginia Woolf que fue como el ejemplo de toda la conversación tiene vínculos que Virginia Woolf no imaginó con nuestra realidad es decir esos robles que digamos como ella levanta para pues como retratar el dolor tienen un significado hoy muy distinto al que se refería ella y creo que esa construcción ese diálogo como de cruces entre autores y entre personas es necesario es sustancial lectura y escritura también es digamos ahí hay un cruce muy extraño que por este mismo esfuerzo natural por encasillar las cosas a veces los vemos como separados como si el lector está de un lado el autor está del otro y además muy lejos claro y el lector activo de pronto parecería no existir cuando es o sea nosotros estamos resignificando y estamos como dialogando con la obra y a partir de eso construimos eso me parece necesario pues bueno Ale ya se nos acaba el tiempo es una charla que a mí me gustaría continuar en diferentes escenarios y mucho por mucho mucho tiempo porque me parece fundamental lamentablemente pues ya tenemos que ir cerrando te agradezco muchísimo la charla que nos has compartido creo que es una invitación en general a la lectura a que viremos nuestras perspectivas hacia otras formas de leer digamos la literatura y por supuesto de leer el mundo como decías te agradezco muchísimo ha sido una charla extraordinaria y bueno la universidad autónoma del estado de Hidalgo vale es tu casa las puertas abiertas cuando quieras ahora que salgamos de este atolladero que estoy seguro que vamos a salir si trabajamos juntos pues ojalá podamos encontrarnos ya de manera presencial saludarnos y poder seguir difundiendo tus ideas las ideas de otros autores que tú bien conoces y dominas con nuestra comunidad a la comunidad universitaria del autónoma hidalguense y bueno con el público que nos escucha en esta feria universitaria del libro en su trigésima tercera edición te agradezco muchísimo Alejandro y bueno algo que quieras decir ya nada más para retirarnos agradecerte a ti y agradecer como la invitación y a todos los escuchas ha sido un gusto conversar con ustedes aunque sea a la distancia y espero por supuesto que esto se pueda repetir muy pronto de manera presencial y que nos podamos digamos como dialogar pues cara a cara y de manera como más cálida que a través de la pantalla pero bueno se agradece también muchísimo que se pueda hacer de esta manera ahora entonces gracias Luis por la invitación gracias a ti Alejandro y bueno la invitación queda para que lean ensayo lean poesía y lean la poesía en el ensayo también muchísimas gracias nos seguiremos viendo en estas transmisiones del encuentro de poesía en otra ocasión en otra transmisión con nuevos invitados y pues muchas gracias a quienes nos estuvieron escuchando hasta luego gracias Gracias por ver el video.